Para todo el país, a través de medios satelitales, largaron la octava carrera de ese clásico Patreon en el Lipódromo de la Flores. El número 3, Humor Romano, marcando el camino escoltado por el número 4, Don Legión. Va ganando terreno el número 1, Guglisar, por el interior de la cancha. Más abierto lo hace el número 5, Super Belmán. Los participantes ahora están pasando por la señal de marcatoria de los 800 metros. Están doblando el codo, varios competidores luchando por la primera ubicación, aproximándose ya rápidamente a lo que es el último codo para ingresar a la recta final. A la recta de las emociones, así van ingresando y por el interior de la cancha lo hace el número 1, abrigado de los panos, muy cerca lo hace el número 3. Abierto se viene desembidiendo el competidor. Número 5, más atrás se viene desembidiendo el 4. Los participantes van a recorrer los últimos 200 metros de carrera. Hice el clásico Patreon en el Lipódromo de la Flores. El 1 en la vanguardia escoltado por el 3. Va ganando terreno el 5 último metro para el disco con el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1. 1 con ventaja sobre el 5, el 3, el 4 y en ese orden cruzaron el disco de la octava carrera. Es el clásico Patreon en esta edición 20-22 del Lipódromo de la Flores. Gracias por ver el video.